hola amigos de moto 125 hoy os traemos el canal la bogue r10 la incursión de bogue en el segmento de la moto eléctrica en la categoría de 125 que es lo que más nos ha gustado de esta bogue sobre todo el cuerpo de moto que tiene muy buena dosificación en el puño de gas normalmente los motores eléctricos lo dan todo el par de golpe y en esta se puede dosificar muy bien lo que menos nos ha gustado que al tener la pata de cabra te da sí o sí con el responsable izquierdo esperemos que les guste la estéticamente podemos destacar su visión es futurista tanto delante como detrás siendo el asiento y su chasis trasero emboladizo el frontal es muy agresivo en el que cabe destacar su faro que se compone de dos módulos led superpuestos el hueco en el falso depósito es de 16 litros la cabida para un casco abierto la calidad percibida en esta bogue r10 es muy alta lo podrás apreciar tanto en los materiales como el subastidor que está hecho en fundición de aluminio con un robusto doble viga de montable que va desde la pipa hasta el eje del basculante respecto al motor y prestaciones disponemos de un motor eléctrico refrigerado por agua la batería pesa 30 kilos y no es extraíble su tiempo de recarga es de 5 horas el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla lcd en negativo con un toque de color rojo bajo el velocímetro tiene los indicadores habituales y hace especial hincapié en la autonomía algo muy importante en un vehículo eléctrico piñas y conmutadores reflejan la calidad mencionada anteriormente la piña izquierda posee los habituales con el gatillo de ráfagas por delante conmutadores de luces largas cortas e intermitentes y el botón del claxon la piña derecha está más surtida de lo habitual no hay botón de arranque al ser una moto eléctrica pero si un interruptor corta corrientes el mando de los intermitentes de emergencia conmutador de función eco o sport del motor y botón de apertura del falso depósito ergonómicamente su asiento está 800 mm del suelo pero al ser estrecha y ceder la amortiguación a partir de unos 70 llegaremos con unos pies al suelo sin ningún problema una vez en marcha adoptamos una postura muy de paseo con la espalda recta y las manos sobre el manillar ancho y elevado dinámicamente las suspensiones colaboran a dar ese tacto de moto grande que tiene la r10 tanto la arquilla invertida de 37 milímetros como el mono amortiguador por violetas anclado por delante del cerebro basculante cumplen sobradamente su cometido la frenada está garantizada por un disco delantero de 280 milímetros y pinza de doble pistón y uno trasero de 220 milímetros y pinza de simple pistón posee dos modos de conducción eco y sport en el modo eco su velocidad máxima es de 54,2 kilómetros hora ideal para ciudad y tenemos una autonomía de 60 kilómetros en el modo sport la velocidad sube a 96,8 kilómetros por hora reales y terminamos con el precio ahora mismo está en promoción hasta el 31 de enero su precio es 5.889 euros con lo que te ahorras 400 eso sin contar la seguridad del plan movestrés muchas gracias por seguirnos